Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en la Biblioteca Popular Juana Manso, en la localidad de Colonia Segovia de Guaymayer, Mendoza. En este momento estamos celebrando la segunda emisión de la Manza Feria. Es una manza feria justamente para fomentar la economía social y economía popular de vecinos y vecinas de acá de la localidad, como también de Corralito, El Sauce, Rodeo, todos los vecinos y vecinas que quieran acompañarnos. Pueden buscarnos en las redes sociales también como arroba vipo juanamanso en Facebook, YouTube e Instagram y esperamos que nos acompañen en el próximo encuentro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maxi Salgado, yo soy periodista. Estamos dando un taller de periodismo barrial acá en la Biblioteca Juana Manso y los invitamos a todos a que se sumen para aprender un poquito de periodismo barrial, que es la idea. La idea es que todos podamos contar lo que es la historia de Colonia Segovia y para eso hemos también lanzado un diarito, Buenos Vecinos, el diario de la Colonia, donde vamos a ir contando todo lo que hacemos ahí en nuestro taller, que se da los jueves de 18 a 20 horas y es totalmente gratuito. Así que queremos que todos los vecinos de Colonia Segovia se sumen y ojalá podamos verlo. Les recordamos, jueves de 18 a 20, los esperamos acá en la biblioteca de Juana Manso. Desde Colonia Segovia reportó Eduardo Jiménez, Gira Mundo, la televisión comunitaria. ¡Gracias!